Baúl de los recuerdos Cuando se oculte la luna voy a llorar mi dolor no quiero que ni la luna sepa que sufre mi corazón no quiero que ni la luna sepa que sufre mi corazón hay esta pena tan grande no quiero que él me la dé si nuestro amor fue tan dulce porque la dicha